Gracias a las unidades de tránsito que se encuentran en las diferentes zonas del distrito, con el fin de lograr una reducción en la accidentalidad, el propósito ha sido logrado. Por tanto, en este fin de semana se obtuvo un buen balance y una disminución en casos de accidentes. Gracias a Dios, el fin de semana el balance fue positivo y esperamos que concluya así estos días venideros ahora, las festividades que se avecinan. Esperamos que concluya así. Los accidentes han minimizado sustancialmente, a ello se lo debemos a las unidades que están a lo largo y ancho del municipio de Buenaventura, realizando los operativos cotidianos. Las campañas realizadas y operativos viales han permitido que la comunidad tome conciencia del buen conducir en las vías. Claro, estos operativos dan resultado. Desde la Secretaría de Tránsito invitan una vez más a la comunidad a tener cuidados a la hora de andar por las vías.